¡Hola a todo el mundo! Soy Aarón y esto es Wikicube. Buenos días, tengo hambre. Vamos. Pues hoy voy a hacerme el zumo con dos limones y dos manajitas. Dos rebanadas de pan. ¡Vamos! Sí, cuatro galletas que me voy a robar. ¡Very well! ¡Very well! Va a ser bien. ¡No se para eso! Siempre haciendo el tancha, el penale. Sí, estos limones. ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Qué bonito está todo! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Caparato uno! ¡Arde! No, en realidad no. ¡Sicamos! Estoy casi seguro que este zumo tiene más limón que naranja. Sí, bastante seguro. ¡Ok! ¡Más limón que naranja! ¡Pelos de punta! ¡Pelos de punta! ¡Qué bueno! ¡Pelos de punta! Pues... Me está dando... Me está dando ardores y todo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis... ¿Puqui-puqui? ¿Puqui-puqui? Yo... Yo no. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, hoy es el día 27, creo. Queda poco. Queda muy poco. Y... Bueno, sí. Han habido circunstancias que han impedido el... Transcurso corriente del proceso de entrenamiento. ¡No! 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 Como... La... La semana con Lumbalgia y... Y hace dos días que... Hice un poco de fútbol, pero no grabé. O sea, que son eso. Dos interrupciones. Pero... El reto está... Sigue estando ahí. Y creo que cuando llegue el día 21 se voy a dar con... Cumplido. Así que... Bien por mí. Hace... Joder. Otra vez que un plátano roto. ¿Por qué hace? Me rompe siempre. Pues hace... Hace un momento. He visto un comentario que me habían hecho en uno de los vídeos. No sabía si considerarlo como un hater. O... Yo que sé. Un facha de mierda. Que me da lo mismo. Pero entonces estaba pensando... Claro, lo típico que te dicen todos es que si tienes haters o trolls... Es que pases de ellos. Ya, pero algunos están ganas de contestarles, ¿no? La cuestión es contestar o no contestar a los comentarios negativos. Y creo que lo correcto es responder cuando sirva de algo. Por ejemplo, si alguien me dice... No, es que esto... Lo has hecho mal porque eres imbécil, no sé qué, no sé cuántos. Podemos debatir el que... El que he hecho mal. Si es que lo he hecho o no. Si no. Pero la parte de que sea imbécil... No es debatible. Lo soy y ya está. Jeje. No. No lo voy a decir. No, el imbécil eres tú. O... Rebota, rebota en tu culo explota. La cuestión es que si te hacen un comentario en el que puedas contestar de manera que brindes una información para cualquiera que pueda leer el comentario, no por esa persona en sí, pues vale la pena. Ahora, si simplemente te descalifican o muestran una opinión muy adversa a la tuya sin ningún fundamento sólido, pues oye... Que le den... Y ya está. Y ya está. ¿No? Estoy pensando que quizá podría hacer una serie de vídeos que se llamarán reflexiones. Y sería yo, pues yo qué sé, con diarrea mental soltando lo que me salga de ahí. O no. Y punto. Bueno, dejémonos de historia que el tiempo oro y ya está. Así que... Tenemos lo de siempre. Bueno, es igual. Eh... Fumo. Dos abajos, dos pulmones. Lanzada, plátano. Dos tortadas, pati, pati. Y de caritas. Así que... Ya está. Nos vemos en un momento. Muah. Ya. 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 Un momento. Pues sí. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! Pues gente, hoy no puedo, he hecho un poco, bueno, he hecho estiramientos, ya habéis visto lo que he hecho, no puedo más, estoy muy cansado, hoy tengo sueño, que si solo fuera eso, pues seguiría, pero ya haciendo flexiones, estoy en bronca, sobrecargado y me está doliendo mucho, me está siendo más durada la última semana que el resto, no debería estar acostumbrado ya, bueno, bueno, hasta aquí el día 27, así que, hasta mañana, a ver si mañana estoy ya más recuperado. Bye.